La luna nueva te sugiere que ordenes tus ideas y reconsideres si la relación aún es viable, de no ser así sería mejor no intentar retener a la pareja. 4. Mientras amanece tropezarás con algo agradable, un hombre, te preguntará algo cursi, es ahora tu momento para que puedas renovarte y empezar un camino nuevo, sin prisa. 5. No encontrarás obstáculos que impidan tu camino hacia el éxito. Salud su salud mejorará, te sentirá más renovado y con ganas de tomar riesgos que antes no te habías atrevido a hacer. 6. Amor recibirás una propuesta de tu ser amado que te cambiará la vida, no te confíes porque puede ser para bien o para mal. Trabajo estarás un poco estresado, con la ansiedad de querer irte a casa ya. 6. Dinero los astros están de lado, eres una persona con buenas relaciones, eso te ayudará a llegar al éxito. Números 14, 26, 3, 39, 37, 38 let's block a des. Guay. 7. Guay. 8. Guay. 7. Guay. Gracias por ver el video.